De la reunión que tuvimos el viernes, bueno, participaron siete productores, nueve si contamos a General Paz e INTA y surgieron dos conclusiones principales. La primera era mejorar el método de manejo como para que en lo que es fertilización ellos generen el menor impacto posible, sobre todo por las molestias que genera. Y la segunda es comunicar a los vecinos de la ciudad qué se está haciendo y cuáles pueden ser distintas alternativas. Entonces esta conferencia de prensa surgió justamente como inquietud de ellos, de hecho ellos mismos propusieron que se informara en la página de la municipalidad sobre la reunión y los participantes, y bueno, convocar a los expertos para que estén a disposición y respondan todas las consultas que tienen ustedes. Por eso están presentes hoy Raúl Franco y Darío Paniqueli en representación de INTA Marco Juárez y Carlos Hercoli en representación de Cooperativa General Paz. Y bueno, les cedo la palabra a ellos y está a disposición para lo que quieran conocer. Para llevarle tranquilidad a la gente, como él bien dice, estamos trabajando sobre esos malos olores que fueron sentidos desde el último tiempo y mostrarles que hay diferentes sistemas productivos, tanto los productores que están dentro de la integración de la General Paz, como LINTA y otros productores independientes, están trabajando y tratan esos efluentes de forma correcta en el sentido de transformar ese efluente que generan los sistemas productivos en fertilizantes agrícolas. Y por ahí lo que tenemos que ver un poco y afinar es el momento de la aplicación, ver los vientos para evitar que esos olores molesten a la población de Marco Juárez. Pero en definitiva, llevarle tranquilidad a que estamos trabajando y que tenemos ideas y propuestas y estamos abiertos para cualquier duda que ustedes tengan y preguntarnos del por qué pasó esto en este último tiempo. El origen es una volatilización de gases que están presentes dentro del residuo de porcinos, puede ser líquidos, óleos, pero fundamentalmente está presente en el residuo líquido y ahí estamos trabajando. Hay distintas técnicas, primero para tratar bien el efluente, en ese tratamiento lo que se hace es degradar gran parte de la materia orgánica, si hay algún patógeno hecho en el mismo tratamiento muere ese patógeno, y después lo que nos queda es un producto orgánico que se puede utilizar en la agricultura, fertilización con algunos componentes minerales que son importantes para el suelo, como nitrógeno, fósforo, potasio, y creo que, como decía Raúl, puede haber habido algún manejo inadecuado en volcar esos líquidos sin un tratamiento adecuado, y después hay que trabajar, y eso lo hemos consensuado y vamos a seguir con este grupo de productores, hacer un buen tratamiento y después aplicarlo en momentos adecuados, con condiciones ambientales, y ahí me refiero a vientos, que no estén soplando hacia la ciudad. Pero son todos compuestos orgánicos, si uno, para que entiendan, es amoníaco que se produce, bajas cantidades, pero es molesto esos olores, y por supuesto que hay que trabajar para que eso no se produzca y no esté afectando a la sociedad de Marcos Cuervos. Lo que primero hay que separar es que hay dos conceptos, ¿no? Que los cerdos están sobre unos galpones donde están con agua, todas las decepciones van a un agua, esa agua va a una laguna. Cuando nosotros arrancamos con el proyecto, lo primero que se hace es informar en Córdoba, Medio Ambiente, y ellos lo que te exigen es impermeabilizar la laguna. Entonces, hoy los productores de la Cooperativa General Paz y de los integrados. Cuando uno impermeabiliza la laguna con una lona especial que te exige el Córdoba y Medio Ambiente, eso se usa para que el líquido no contamine las napas. Inclusive nosotros tenemos hasta perforaciones para poder controlar eso. Eso es la parte contaminante, la intención es que el agua no llegue a la napa. Y eso está totalmente controlado. El problema que es agua, como los galpones producen, se lavan y siguen produciendo agua, la laguna hay que vaciarla. Para vaciarla, el proyecto de todos los que estamos acá es poder tirarlo o fertilizar los cultivos con esa agua. Que tiene un excelente poder de fertilizante natural, orgánico, pero tiene la cuenta que cuando uno se volatiliza, como decía Darío, cuando lo tira con un estercolero, que para los que no conocen es como un camión atmosférico que desparrama eso en el aire, produce olor y el aire lo trae a la ciudad. Lo que nosotros estamos trabajando es para poder tirarlo en momentos donde no sople el viento hacia la ciudad, pero lo que también tenemos que ver es que nosotros acá en esta zona hay etapas, hay periodos que se va a tirar eso. La gente que sabe de agricultura, si uno lo hace sobre maíz o sobre trigo, son épocas determinadas del año. No es todo el año que estamos tirando. Hay que prestar atención en esa época. En el resto del mundo se utilizó muchos años esto. Inclusive por los malos olores hubo una solución donde hay una máquina que lo inyecta en la tierra, entonces evita que eso se volatilice. Pero bueno, esa máquina en Argentina no está, supongo que en algún momento vendrá y bueno, si habrá que traerla, se traerá. Pero la tranquilidad es que no se está contaminando porque nosotros inclusive con esto de los olores hemos recibido la visita de Policía Ambiental y de Hidrología de la Provincia y nos controlaron a nosotros tanto como a Alinta y se llevaron todos los papeles y todos los formularios y todos los proyectos que tenemos. O sea, está todo en regla por el lado contaminante de las napas. Lamentablemente cuando uno tira eso, produce olor. Lamentablemente cuando uno tira eso, produce olor de la existencia. Lamentablemente cuando uno loику crea que los abuelos